Hola a todos a este nuevo vídeo donde vamos a ver el banner que ha salido hoy de Aeris y Mar Concretamente el de Aeris ya había ganas porque este traje lo habíamos visto en los trailers Y vamos a ver si vale la pena tirar Ya os adelanto, os hago un spoiler Sí, vale la pena Vamos a verlo Venga, directamente empezaremos por Aeris El cual, si ya habéis visto varios vídeos de este canal Sabéis como me gusta el traje de Cloud, el primero que sacaron Sephiroth, del cual el vídeo gustó a la gente, lo de Sephiroth está roto Pues Aeris viene con un set muy similar al de Sephiroth Vemos que el traje nos da, nos potencia la magia Que bueno, es el parámetro base en que va a atacar Aeris y el mejor parámetro que tiene Porque sí que puedes hacer un setup físico, pero de momento lo que más se puede subir con ella es la magia Y pues mucho mejor, ¿no? Y el Windstrike Arcanum Esto es clave porque al contrario que el traje de agua de Cloud Que me pareció bastante malo, que da solo un 20% Y no te daba el bono a su característica principal Este traje sí que hace como el de rayo de Cloud y el de agua de Sephiroth Que es potenciar en más 5 puntos el parámetro base de ataque del personaje Y nos da un 35% de daño de viento O sea, en esto nos convierte a Aeris en un personaje de ofensiva del elemento viento Y esto es muy interesante porque tenemos a Cloud con rayo Tenemos a Sephiroth con hielo Y ahora tenemos a Aeris con viento Sí que Aeris y Sephiroth me parecen mejor que el de Cloud de rayo Un poquito mejor Pero la diferencia está que el de hielo de Sephiroth Pues bueno, aunque sea muy muy bueno Podemos farmearnos shiba y podemos conseguir un equipo de hielo Pero un equipo de viento ahora mismo y un personaje dedicado al viento Y habilidades que hagan tantísimo daño en este elemento De momento no lo tenemos Así que Aeris se está llevando la palma y la exclusividad de este elemento Creo que la única forma de conseguir algo de daño de este elemento Es una garra que tiene Tifa Pero claro, no te da potenciación esta del Windstriker Canum Y todo lo que conlleva la arma que ahora vamos a ver Me parece buenísima Mucha gente se queja de que en lugar de Boost HP tendría que tener un Boost Magic Yo creo que no Yo creo que Aeris necesita el Boost HP Es un personaje que generalmente tiene poca vida Y le sobra el Magic Attack Entonces tenemos que recordar también de que siempre va a ser curandera O sea, sí que podemos dedicarla a que haga mucho daño mágico Mágico, perdón Pero Es curandera Tiene su límite curativo Y seguramente tendréis alguna arma que cure como la Fairy Tail Como vemos Tiene muchísimo Esta vara nos da el setup mágico para hacer muchísimo daño Vemos que puede llegar a 552 con todos los dupes El Boost Win que llegamos Puede llegar a más 55% Esto La habilidad que me parece muy buena Es igual que la de Sephiroth Empezamos con 440% Puede llegar a un 800% Pero de viento Me parece increíble Y las supermaterias que me parecen también muy buenas Porque tenemos a la primera El Boost mágico Tenemos a la segunda Como he dicho antes Aeris es la reina de la curación Entonces esta arma no se olvida De que podamos usar a Aeris con alguna materia de curación Y que lo potencie Y tener a Fairy Tail O cualquier arma de buffo de segunda Para poder hacer las habilidades Tanto curativas como de buffo Y de tercero tenemos un Seahill Boost Que tantos me gustan De que puedes quitar más 2 En este caso en el símbolo de círculo En el momento de reventar Seahills Me parece increíble O sea Yo voy a tirar No tengo ninguna duda Y lo recomiendo Porque es que es un personaje Enfocado al viento Y ahora mismo no tenemos ninguna otra forma De conseguir algo tan fuerte Por otro lado tenemos a Matt El traje Yo no tiraría por el traje Solo si os gusta La verdad es que Matt es un personaje Que por diseño no me gusta nada Pero cuando he visto este traje Mola El traje Si os gusta O sea Queréis que el personaje tenga una ropa que mole La verdad que está bien Pero solo lo haría Por tema de tenerlo Y molar La verdad Y la arma La arma sí que me parece otra historia Así que Si tenéis a Matt Si os ha salido La espada Bueno La arma curativa Que puede ser buen curandero Y tal Y lo tenéis bien Quizás sí que valdría la pena Tirar por esta arma Yo no soy muy fan de ello Estando a Eris La gran putada que le han hecho a Matt Es que tenemos a Eris en el mismo banner Pero Lo bueno Es que la arma parece Bastante curiosa Y que no necesitaríamos llegar a los 12 stamps Para tener el traje Porque el traje Mira Allí está Pero el arma ya funciona Sin el traje No es como a Eris Que ya que sacas el arma Vas a por el traje Vas a por el set entero ¿No? El de Matt parece algo más Concreto Más Humilde Allí está Pero Si quieres tirar poco Y quieres tener bien el personaje Creo que vale la pena Más que nada Porque Ha aparecido ahora un concepto nuevo Con este arma Que no sé cómo va a funcionar Y es que Su habilidad Es no elemental Pero Quita Los sigils estos Del símbolo de la vulnerabilidad ¿No? Que es cuando terminas los sigils Tanto de triángulo de equis O de círculo Empiezas a quitar De uno en uno Estos de aquí Entonces yo A día de hoy Ahora mismo Solo viendo la descripción De la habilidad No puedo decir Que significa esto No puedo No puedo confirmaros Si esto significa Que Va quitando Este simbolito Por cada golpe que hace Independientemente De Mientras los otros personajes Están quitando Los otros símbolos O si Cuando quitas Estos símbolos Los quita de dos en dos No lo sé Yo creo Que van a ser O van a ser las dos cosas Que es lo que creo Que puede pasar Pero no lo sé Cuando lo sepa Os lo voy a informar Por otro lado Las Ser rehabilitism Están bien Tenemos aquí El O bueno Para hacer más daño físico Y las supermaterias Lo mismo Más daño físico En la segunda Y para reventar Sigils de círculo No me parece Nada mal Esta arma Ya os digo Yo seguramente Yo tengo los cristales suficientes Voy a quitar Voy a tirar por a Eris Pero Todo aquel Que tenga bien a Matt Y crea que lo puede usar Y aparte pues Así no necesita tirar tanto Para tener todo el set entero Pues se lo podría plantear Porque parece Muy bueno Otra cosa es Si no tenéis A Algún otro personaje curativo Como Como a Eris O sea Si no tenéis otro Porque En este set Vais a convertir a Eris En una maga Entonces Ya sabéis De que Si se va a dedicar A hacer daño Quizás no tenga mucho tiempo Para curar Así que Os lo tendréis que pensar Varias veces Antes de tirar Si decidir Ir a por a Eris A por Matt O ahorrar Esos cristales Espero que os haya gustado Este análisis Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!